Hola mujeres del futuro. Mujeres, 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 pero ¿qué pasa? Llegó la mujer del futuro. Mujeres, tú eres la observadora del futuro. Tú eres observador del universo. Tú eres el observador del universo. Según la física cuántica, tú eres observador del universo. Bueno, vamos a trabajar hoy este reto. Muchachas, hoy ya es el día número 34. ¡Qué maravilla! 34 días trabajando, enfocadas, día número 34, creando nuevas realidades, creando un futuro maravilloso y noble para ti. Esta semana me decían, Marimeta, ¿qué me depara el futuro? Y le voy a decir la verdad. Le deparan tantas cosas lindas y hermosas. Le depara lo mejor de lo mejor. Eso es lo que le va a deparar a usted, mi amor. ¿Qué le depara el futuro? Le depara lo mejor de lo mejor. Eso es lo que le va a deparar a usted. Bueno, ¿por qué? Porque tú eres la observadora del futuro. Tú eres, de acuerdo a la física cuántica, nosotros somos fotones, nosotros somos luz. Y hay una teoría cuántica, o sea, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Hay una teoría cuántica que habla acerca de que nosotros somos información, nosotros somos luz. Entonces, nosotros, de acuerdo a esa... Deme un segundito, que es que estoy compartiendo esto. Y hablo y hago una cosa y hago la otra y me enredo. Ya, 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 ya vi, ya vi. Ok, deme un... Ah, no, es que tengo el perro afuera. Ah, no, es que tengo el perro afuera. No, no, es que tengo el perro afuera. voy a enfocarme la conciencia crea la realidad hola ana quiroga cómo estás la conciencia crea la realidad me encanta la física cuántica me fascina me fascina el mundo microscópico y sus descubrimientos la teoría cuántica sostiene que somos información y somos luz que es lo que es ana ana es información y ana es luz lo dice la física cuántica es decir que luz ana maría ana quiroga puestas es fotones sin masa usted es luz somos átomos mujeres nosotras somos átomos somos electrones y nuestro cuerpo humano es una proyección de la conciencia uy este tema me encanta me fascina me apasiona tú eres una proyección de tu conciencia o sea que tú eres una proyección de tus creencias tú eres una proyección de tus programas tú eres una proyección de tus ideas tú eres una proyección de la información que tienes en tu mente si ve lo importante que es uno saber esto entonces a usted le pasan cosas malas porque usted dentro de su mente tiene programas que ya no le sirven y que son obsoletos voy a seguir leyendo por lo tanto tú y yo somos observadores del universo el observador influye en lo observado nosotros influimos en la materia nosotros somos paquetes energéticos no se le olvide eres luz eres luz qué tan lindo eso eres luz eres información eres un fotón los electrones son fotones y la realidad existe hasta que se mire y se es observada en el mundo cuántico el campo energético humano influye en el campo de la energía y el campo energético del humano está compuesto por las emociones oiga me esto es muy importante muchachas esto es muy importante lo que estamos leyendo aquí en el mundo cuántico el campo energético humano mira vale va a escribir porque la verdad que es muy importante dios mío ilumíname señor señor ayúdame porque me interrumpen me interrumpen me interrumpen marimelda relájese tranquila usted crea la realidad en el mundo cuántico de usted crea la realidad y no importa las interrumpciones abel aquí no quisiera como que me quisiera que por favor no marí melda tranquila tranquila practique lo que enseña tranquila practique lo que enseña ay no, pero es que tanta interrupción me desespera me desespera, me desespera la verdad entonces usted lo que está creando son un mundo de desesperación y tú eres la observadora del universo entonces estás creando una realidad de tinieblas Marimelda tú no puedes dejar que te que te conviertas en eso una cosa en la teoría y otra cosa en la práctica y fuera fácil Marimelda, pues por eso estoy trabajando como estoy trabajando por eso estoy trabajando la conciencia crea la realidad el campo, el mundo el mundo cuántico es lo mismo que el campo energético oígame bien el mundo cuántico el mundo cuántico el mundo cuántico es lo mismo que el campo que el campo energético humano es muy importante es muy importante que nosotros sepamos eso sepamos que en el campo cuántico el campo energético humano influye en el campo de la energía y el campo energético del humano está compuesto por las emociones miren muchachos miren muchachas ay esto es tan importante el campo de la energía energía el campo el campo el campo energético el campo energético del humano está compuesto por las emociones qué emociones estoy teniendo yo durante el día la verdad a mí me desespera que suene el teléfono cuando voy a empezar el bendito taller yo quisiera que no sonara el teléfono pero como estoy en vivo el teléfono suena quisiera apagarlo voy a apagar el celular apagado es que yo no entiendo por qué no lo apaga verdad y por qué Maribel no apaga el teléfono ah yo no sé apagado no entiendo por qué no apaga el teléfono ay qué interrupciones Dios mío ayúdame necesito enfocarme necesito concentrarme es fácil no no es fácil y qué energía estás teniendo en este momento pues como que estoy teniendo energía de desespero de angustia de stress y que estás creando caos y por qué estoy creando caos porque se le tapó el área cognitiva del cerebro con la dopamina que le acabó de disparar la rabia que le acabó de dar porque le dio rabia que la interrumpieran y entonces como le dio rabia la rabia genera dopamina es un disparador de dopamina y ahí mismo se le tapó el área cognitiva del cerebro el área donde usted controla su vida mientras más corteza prefrontal tiene usted señorita más controlará su vida eso lo dicen los libros de neurociencia pero otra cosa es vivir la vida otra cosa es vivir la vida una cosa es ir y leer un libro ir a hablar de lo que dice la neurociencia la cuántica y otra cosa es vivir la vida aquí en esta tierra donde todo es interrupciones y donde te da una rabia todo que pereza entonces como está el campo energético de marimelda vuelto mierda vuelto nada que desespero tanta interrupción no entiendo y que vamos a hacer pues equilíbrese así nos pasa todo el día todo momento todo el tiempo así vivimos ese es el estilo de la vida y queremos como hacer las cosas bien pero no podemos porque todo se nos sale de las manos te ha pasado te ha pasado el observador crea la realidad entonces el mundo cuántico el campo energético humano influye en el campo de la energía o sea mi energía en este momento se embolató ya me salí de mi vida ya no tengo conciencia cuántica ya se perdió la conciencia ¿por qué? porque tuve un disparador a mí me dispara el hijo puerca teléfono en el momento en que tengo que hacer el taller y vea hasta el ojo me está haciendo así chica 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 y entonces estoy creando una realidad estoy creando una realidad que me estoy saliendo de mi centro y se supone que yo tengo que dar el fruto de la paz ay señor no 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 de verdad de verdad es fácil no muchacha eso no es fácil esto es pura mentira si yo le digo que eso es fácil le diría que es mentira le diría que es mentira porque con tantas interrupciones que hay en la vida con tantas interrupciones que suceden en el momento a ti te dispara cualquier cosa a mí me dispara el bendito teléfono me da rabia que suena el teléfono cuando voy a empezar el video o sea me ofusco pero entonces yo ya entiendo y así puedo durar todo el día enojada por una llamada en un mal momento entonces que debería yo de hacer que debería estudiar a veces te enojan tus hijos a veces te enoja tu esposo a veces te enoja la vieja chismosa a veces te enoja el vecino metido a veces te enoja el jefe que te habla como no te gusta a veces te enoja que tu marido tiene otra a veces te enoja nosotros tenemos disparadores todo el tiempo en todo momento y se nos va subiendo una cosa que hasta me dio calor muchachas hasta me dio calor entonces el campo energético del humano está compuesto por emociones no se le olvide eso mire la conciencia es poderse dar cuenta de que es lo que a usted le dispara hola como está mi luz hermosa la conciencia es poderse dar cuenta de lo que a usted le dispara de lo que a usted le hace dar esa energía las emociones cuáles son las emociones que tengo si tengo emociones de miedo si tengo emociones de enojo si tengo emociones de rabia si tengo emociones de angustia si tengo emociones de ansiedad yo tengo que observarme y verme en este preciso momento y pregunto esa es la realidad que usted quiere quiere un mundo lleno de caos usted no puede apagar el teléfono cuando va a empezar el taller porque no lo apaga porque lo deja prendido ah no porque es que me tiene que llamar quien la tiene que llamar mire si se murió pues dura una hora y si se murió pues se murió y usted no puede hacer nada porque ni puede viajar a ningún lado porque ahorita estamos en cuarentena y si se murió lo cremaron y lo entregaron en 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 cenizas no puede viajar a Colombia no puede viajar a ningún lado entonces cuál es el estrés qué pasa si usted apaga el teléfono en el momento de empezar el taller ah no pero es que no lo hace entonces le gusta entonces qué tenemos que hacer tenemos que observarnos qué nos hace dar rabia qué nos hace descomponer y cortar con ese con esa energía que nos está molestando pero somos nosotras las que tenemos que poner los límites muchachas a veces a nosotras nos cuesta mucho poner límites a los papás nos molesta no sabemos ponerle límites al papá no sabemos ponerle límites a la mamá no sabemos ponerle límites a los hermanos no sabemos ponerle límites a las clientas no sabemos ponerle límites a a la vida y como no sabemos ponernos límites dejamos que el otro controle nuestra vida y creo que ese es una una algo que yo tengo que trabajar porque si a nivel cuántico la conciencia crea la realidad sí la conciencia crea la realidad entonces dice que nosotros somos átomos que nosotros somos información que nosotros somos luz y que el observador crea la realidad entonces si yo me disparo y me da rabia y me da miedo por cualquier bobada me da miedo que porque el otro me va a hacer mal el otro me hace mal si yo me enfoco en él pero si yo no me enfoco en él le quito el poder el otro me hace me hace dar rabia si yo dejo que me llame y que me interrumpa porque que tengo que hacer apago el teléfono hago acciones para protegerme para poner límites los límites muchachas hay que ponerlos pero no lo sabemos hacer porque nos da pesar porque no podemos porque es que es mi papá no porque es que es mi mamá no porque es que es mi esposo no porque es que es mi mi hijo no 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 ya veo que ya me ya veo que tengo que poner límites este tema está bueno si si en el mundo cuántico el campo energético humano y es influido ese campo energético humano está compuesto por las emociones las emociones son energía lo que pasa es que hay muchachas las emociones miren esto tan importante las emociones son energía comprobado científicamente que las emociones son energía si usted tiene la emoción del miedo entonces usted está vibrando en las tinieblas si usted tiene la emoción de la rabia entonces usted está vibrando en la en la tiniebla si usted tiene la emoción de la ansiedad entonces usted está vibrando en la ansiedad si usted tiene la emoción de la avaricia entonces usted está vibrando en la avaricia Si usted tiene la emoción de la inmundicia, entonces usted está en el perfecto inframundo. Hay frecuencias ultravioletas y hay frecuencias infrarrojas. Y hay unas frecuencias tan horribles que usted baja esa frecuencia y todo lo malo se le pega. Porque nosotros somos un campo energético, nosotros somos como un imán y atraemos y tenemos que cuidar mucho nuestra energía. Y para cuidar mucho nuestra energía tenemos que poner límites, así sea a su papá, a su mamá, a su hijo, a su esposo, a sus clientas, a su entorno, al que sea hay que poner límites. Tenemos que blindarnos, así como este holograma, ustedes ven esta imagen, yo no puedo meterle el dedo a la imagen porque está blindada, está protegida. Así nosotros somos una proyección de la conciencia. Pero como no sabemos poner límites, si a mí me, es que yo, es que no sé poner límites, es verdad, es verdad. Marimela, pero entonces usted qué nos está enseñando? Ah, pues, a poner, aprendiendo, aprendiendo a vivir. En el mundo cuántico, el campo energético humano influye en el campo de la energía y el campo energético del humano está compuesto por las emociones. Por lo tanto, a nivel cuántico es importante o no es importante las emociones y yo me voy a observar. Yo soy el observador del universo y dependiendo de lo que yo sienta en este momento, eso voy a crear para el futuro, porque el futuro se crea hoy. Y si yo hoy siento esa ansiedad y siento esa ansiedad y siento esa angustia, adivinen que voy a crear mañana de lo mismo. Por lo tanto, el observador afecta la realidad a través de sus pensamientos y emociones. Entonces, es importante o no es importante observarse cuáles son los disparadores de sus emociones. Entonces, mira lo que, mira lo que me salió aquí. Ay, Dios mío, es importante. Hola, Lili, ¿cómo estás? Es importante o no es importante observarse. ¿Quién es la única que puede observarse? Yo. Ah, porque ¿quién más me va a observar si no soy yo? Y es que me dispara, que me suena el teléfono cuando voy a empezar el video. Ok, entonces, voy a observar. Entonces, muchachas, tarea. Vamos a hacer una tarea. 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 ¿Quién quiere hacer la tarea? ¿Quién quiere hacer la tarea? Muchachas, vamos a hacer la tarea. Vamos a hacer una tarea y le voy a hacer esta pregunta. ¿Cuáles son los disparadores de sus emociones negativas? Ok. Entonces, me estás preguntando, Marimel, ¿cuáles son las emociones negativas? ¿Cuáles son? Son las emociones negativas. Gracias. Ana, vamos a escribir en una hoja. ¿Cuáles son los disparadores? Disparadores es que suenan el teléfono y me da una rabia que me desconcentren. ¡Concentren! Eso es un disparador. Hasta el ojo me está haciendo así. Miren. Miren cómo tengo el ojo. Me está picando así. Disparadores es que yo tengo un horario y no pude hacer el evento en el horario que es. Y entonces me dispara también. Ay, yo tengo muchos disparadores. ¡Ay, qué horror! Yo no soy perfecta. Ni tú tampoco. Pero bueno, vamos a ir aprendiendo a conocerlos. Bueno, entonces, ¿qué te dispara? Bueno, a mí me dispara disparadores. Voy a escribirlos. Muchachas, vamos pues a escribir. Venga, vamos a escribir. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuáles son los disparadores de tus emociones negativas? Ok, ¿cuáles son los disparadores de tus emociones negativas? A ver, vamos, muchachas, me los pueden escribir ustedes ahí, si me hacen el favor. Bueno, por ejemplo, primero, me da rabia que me suene el teléfono cuando voy a comenzar el taller. Me da rabia perder el control. Me da rabia desconcentrarme. Eh, me molesta que me interrumpa, que me, ah, bueno, perder el control, que me desconcentre, que me interrumpan. Eh, me da rabia que el tiempo no me rinda. Que el tiempo no me rinda. Bueno, esos son los que me día, los que encuentro en este, en este momento. Eh, que me digan mentiras. Me enoja que me digan que tengo que hacer. Que me digan... Que tengo que hacer. Y en fin, hay una lista, cada una de ustedes. Hola, Lili, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cada una de ustedes va a hacer una lista de los disparadores de sus emociones. ¿Por qué? Porque las emociones son el campo energético de nosotros, los seres humanos. Y el observador crea la realidad. Entonces, si yo soy capaz de controlar mis emociones de rabia, de ansiedad, de angustia, de enojo, de envidia... Por ejemplo, ahí me acabé de dar cuenta que el perrito tenía esto en la boca, pero yo fui capaz de controlar mi bella y hermosa emoción y no me enojé. Entonces, acabé de darme cuenta que yo sí puedo observarme y que yo sí puedo darme cuenta de mis emociones. Entonces, ya me pude dar cuenta que uno sí se puede observar cómo reacciona ante los distintos eventos que surgen en el día que no podemos controlar. Hay cosas que no podemos controlar. Y por eso yo le pido a Dios serenidad para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar, como son las cosas externas. Pero yo sí puedo cambiar y tengo que pedirle a Dios valor para que me dé el valor de cambiar las que yo puedo cambiar. Y tengo que tener sabiduría para reconocer la diferencia entre una cosa y la otra. Y yo soy la observadora del universo y el universo se crea de acuerdo a lo que yo observe. ¿Entendieron, muchachas, esto o no? A mí me gustaría que me dijeran con este ejemplo tan divino que les acabo de dar. Luz Helena, mi amiga del alma, cómo está mi amor, hermosa. ¿Cuándo nos volvemos a ver mi muñeca linda? Bueno, espero ir a Colombia cuando abran los aeropuertos. Qué gusto, muchachas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Voy a leer otro poquito esta parte del observador. Dice, muchachas, la creencia, lo que crees, tu intención, tu deseo, lo debes de hacer desde el corazón. En cualquier parte del universo, yo tengo que activar mi corazón. Las emociones, las creencias, los programas, las informaciones, los paradigmas, la percepción, es lo que tú crees. Por eso, creas. Lo que tú crees con tu corazón, este tema de las emociones me apasiona. Sí, definitivamente, Luz, Luz Helena, la conciencia crea la realidad. Y si yo no tengo conciencia de cuáles son los disparadores de mis emociones, voy a crear una realidad de tinieblas, voy a crear una realidad de caos. Y hay una cosa muy importante, Luz Helena, que nosotros tenemos un área que es el área prefrontal o la corteza prefrontal. Y cuando nosotros tenemos disparadores de emociones y nos da rabia y nos da enojo y nos da envidia y nos da tristeza y nos da angustia, esos disparadores generan unos bioquímicos que nos tapan el área cognitiva del cerebro y perdemos el control de nuestra vida. Por eso es tan importante observarnos, escribir y decir, ok, cuáles son los disparadores de mis emociones, que me da miedo. Cuando usted tiene miedo, usted tapa el área cognitiva de su cerebro y pierde el control de su vida. Cuando usted tiene ansiedad, usted tapa el área cognitiva de su cerebro y pierde el control de su vida y crea más de lo mismo. Por lo tanto, es muy importante que nosotros sepamos que el campo energético es igual a las emociones. El día que yo entendí eso, adivinen quién hay aquí debajo. Mía. ¡Ay, mía! Mía, yo te amo. Yo te amo, mía. ¡Esa, mía! Mía, venga, yo la presento, mía. Ven. Muchachos, miren lo que hay aquí abajo, vean esa belleza. ¡Mira, mía, yo la presento! ¡Ay, qué sola! ¡Qué es esa muñeco tan linda! ¡Vera, mera, mera! Vean. Salude a Luzelena. Dígale, Luzelena, hola, ¿cómo estás? ¡Lily, hola! ¡Ay! Quédese, pues, ahí. ¡Seis! 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 Dios, lo, Dios, yo oro y siento mi emoción, siento ahora como mi cuerpo vibra ante el peligro y rectifico que somos inmensamente energía, exactamente, exactamente Luz. Y entonces, si tú sientes que vibras ante el peligro y lo sientes, estás en una dimensión de una vibración muy baja, y esa vibración hace que tú atraigas todo lo malo, pero como no eres consciente, lo atraes, pero cuando eres consciente, tú puedes elevar... No, espérate un momentito que ya me di cuenta que tú puedes elevar esa vibración cuando te das cuenta. No estoy diciendo que las emociones negativas no se pueden sentir, claro que las tengo que sentir, obvio que las tengo que sentir, porque somos humanos, y porque venimos dotados de esos disparadores para nosotros sobrevivir, porque si tú no tienes miedo, entonces aparece el león y te come y se murió Luz. No, usted tiene que correr, usted tiene que actuar, usted tiene que esconderse, usted tiene que paralizarse para mantenerse viva, porque es un estado de sobrevivencia. Pero cuando el miedo ya, cuando ya el peligro pasa, usted tiene que bajar sus niveles de dopamina, sus niveles de cortisol, respirar profundo, y entrar otra vez en el estado de paz, que es donde está Dios. Porque Dios está en las altas frecuencias, Dios no está en las bajas frecuencias, y nosotras tenemos que tener la capacidad de subir a las altas frecuencias, donde está Dios. ¿Entiendes? Realmente creía que estaban altas. Mi amor, eso se bajan a cada ratico, usted no se preocupe que a mí se me bajan cada segundo de mi vida, pero yo cada segundo de mi vida soy la observadora de mí, y yo me metí en la cabeza que yo soy la observadora de mi vida, y yo soy la que creo la realidad, y entonces yo tengo que estar observándome. Es que es una tarea, muchachas, observarnos. Cuando nosotros nos permitimos observarnos, dejamos de prestarle atención al otro. El otro vale hueva, el otro vale huevo, el otro vale una palabra grosera que empieza por C y termina por O, y tiene cuatro letras. Ay, muchachas, ay, a mí me da risa la bobada que hablo. Ay, tan linda mi luz hermosa. Yo considero que no hay emociones negativas, exactamente, todas están a nuestra disposición para favorecer nuestra supervivencia, exactamente. Aparece un león, pues puta corra, que se lo va a comer el león, y usted tiene que salir a la carrera. Como a sacar uno ahí donde dice, sí, leoncito, cómame, no, mi amor, usted sale a la carrera. Pero después de cuando ya el león y usted ya está a salvo, ay, puta, qué susto. Y uno dice, hasta palabras, marica, ay, bueno, estoy hablando a lo colombiano, a lo paisa, a lo medellín. Ay, casi me come ese león, ay, qué susto. Y se te baja otra vez todo, porque para poder salir a la carrera, tu sistema de la adrenalina, dopamina, se disparó. El cortisol, se te pusieron los músculos así listos, porque hay que correr y hay que tener berraquera para salir a la carrera. Y salvarte, porque es un programa de supervivencia, y Dios nos dotó de él, cuando estamos en peligro. Pero esa dopamina, ese liberador de cortisol, ese disparador, dura 90 minutos en el cuerpo, y cuando ya no estamos en peligro, que ya estamos como, ay, llegamos a la casa, gracias a Dios no me pasó nada. Estuve en peligro, y el corazón así, y las manos que te tiemblan, y la piel válida. Ay, casi que me da un heart attack. Entonces, ya el nivel de dopamina vuelve y se baja, se demora 90 minutos en el cuerpo para bajarse, el cortisol se baja, y quedas en temblor, pero tú tienes que ser inteligente y decir, bueno, ya no estás en peligro. Ya. Tome agua. Tome agua. Muchachas, tienen que tomar agua. Esa es la medida, esa es, ahí no hay nada. Tome agua. El agua es un, un, ay, eso tiene una palabra, que se me olvidó la palabra, el agua es un regenerador. El agua es lo mejor de lo mejor de lo mejor. No tengo la palabra correcta para usarla, pero yo sé que el agua es un regenerador. Y el agua, me baja, esos niveles que yo disparé, tome agua. Otra cosa, ponga los pies en el suelo. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, ya, gracias a Dios, estoy a salvo. Respire profundo. Estoy en paz. Cuando yo estoy en paz, viene el control del área cognitiva de mi cerebro, donde hay control de su vida, porque vuelve el racionamiento lógico, objetivo, vuelve a entrar a la mente de Dios. Cuando usted entra a la mente de Dios, Dios la cuida, mi amor, usted no se preocupe. Ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada. Dios está con usted. Dios mandará a los ángeles para que la cuiden y no tropieces por piedra alguna y podrás andar entre monstruos y se pierdes y a ti nada te pasará, porque solamente lo habrás de presenciar. Y te vas a poner el yermo de la esperanza, de la fe, de la confianza y ya no te va a pasar nada. Ya usted huyó en el momento en que tenía que huir. El resto se llama ansiedad, porque usted ya está en su casa, porque ya el león no está afuera, porque ya el otro es imaginación. Y entonces, ahí es donde tenemos que empezar. Ya apagué el teléfono, porque voy a seguir con rabia de que me llamaron cuando iba a empezar el video, si ya pasaron 40 minutos. No, es que yo estaba, iba a empezar el video y cuando me empezara, a mí me llamaron. Pero si pasaron 40 minutos. ¿Por qué todavía tiene rabia? ¿Pero qué le parece? No, pero si ya pasaron 10 minutos de que puse a Mía en la jaula, ¿por qué todavía conservo esa rabia? No, señora, usted está manejando mal sus emociones. Usted necesita su área cognitiva del cerebro. Esa es una palabra que me aprendí en estos días. Perdóname, pero discúlpame. Perdóname, pero mira, pero perdóname. Totalmente, profe, te bajan. Ahora me observo y la subo totalmente. Sí, señora. Luz Helena Vélez de Púlveda dice, Yo considero que no hay emociones negativas. Todas están a nuestra disposición para favorecer nuestra sobrevivencia. Yo estoy aprendiendo a mirarlas desde su sombra y su luz. Exactamente, son buenas porque te ayudan a mantenerte en sobrevivencia, pero inmediatamente sales del peligro y tienes que volver a nivelar esa emoción. Acuérdate que tú creas la realidad. Tú eres el observador del universo y si tú observas que vas a y maquinas y imaginas miedo, proyectas miedo, proyectas que el otro te va a atacar, que el otro te va a hacer daño. Pero al observarlo continuamente vas a crear de lo mismo y atraes ese mal que crees que te van a hacer. Pero si yo cambio mi energía, cambio mi enfoque, entonces no puedo porque yo me voy a poner en el altísimo, en el lugar donde Dios está y Él me va a proteger. Y si yo lo creo, yo lo veo y si Dios lo hace, yo lo veo. Es que así funciona. Si Dios, mire, es una creencia, me puedo transportarme unos segundos después al futuro. Claro, nosotras somos cuánticas, la conciencia cuántica para crear tu nuevo futuro. Nosotros lo tenemos en control siempre y cuando nosotras nos estemos observando qué tipo de emociones estamos teniendo. Y si ese disparador se queda en tu cuerpo durante todo el día, pues eso es lo que vas a crear. Entonces, el disparador es bueno para salcarte del peligro, pero después ya no es bueno porque si ya estás en tranquilidad, estás dentro de tu casa, el imaginarte qué va a pasar, ya ahí, ya estamos actuando desde otra perspectiva, o sea, ya ahí lo que tengo que hacer es controlarme y hacer una, digamos, una protección. Acuérdese que nosotros, la mente, la conciencia, nosotros somos una proyección holográfica. Afuera está creado lo que nosotros tenemos adentro de nuestro programa, de nuestras creencias. Entonces, la percepción es lo que tú crees, muchachas, es muy importante. Mira, Luz, Luz López, la percepción es lo que tú crees. Lo que tú crees. Por eso, por eso, creas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creamos? Lo que nosotros creemos. Sé que suena como un juego de palabras. Me gustaría saber si lo entienden, muchachas. Si usted cree que ese hombre le va a hacer daño, pues le va a hacer daño. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? El programa. Si usted cree que ese hombre no la ama, pues no la ama. Si usted cree que esa vieja chismosa le tiene envidia, pues le tiene envidia. Si usted cree que a él le van a hacer brujería, pues le hacen brujería. Si usted cree que le tienen mucha envidia en el pueblo porque usted es muy linda, pues le tienen mucha envidia. Si usted cree que le va a ir muy bien y que todo va a salir bien y que usted hace del Señor el altísimo su lugar de protección y que usted podrá andar entre monstruos, leones y serpientes. Si a usted nada le pasará, pues a usted nada le pasará porque usted lo cree, porque usted formó una red neuronal que usted dijo, hago de Dios el altísimo mi lugar de salvación y a mí no me sobrevendrá ningún mal porque ya yo haré del Señor mi refugio y podrá andar entre monstruos y serpientes y a mí nada me pasará. Y entonces usted se vuelve tan ágil así, eso es así, así. Y entonces usted hasta siente que los ángeles la suben con sus alas y la cogen y no pasa nada. Y entonces usted dice, uy mira pasaron mil a mi izquierda y diez mil a mi derecha y nada me pasará. Y ahora pasaron ciento nueve mil novecientos ochenta y dos muertos a la derecha y a mí nada me pasó. No, pues si yo lo estoy viviendo, solo que estoy actualizando el Salmo noventa y uno. Mire, ¿sabe cuántos muertos hay en este momento aquí en Estados Unidos? Yo voy a actualizar las muchachas. ¿Saben cuántos muertos llevamos en este momento en los Estados Unidos? Llevamos ciento nueve mil novecientos ochenta y dos muertos que están pasando a mi derecha. Yo los estoy viendo. Ahí están. Uno sale y esto es muerte por todos los lados. Esto es una cosa feo, esto es una cosa de locos. Que uno cree que todo el mundo lo va a, 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 ¿cómo se llama? Les cuento un chisme. Muchachas, ¿quieren que les cuente un chisme que ya esto se va a acabar? Total, profe, después de dos días mi mente racional está volviendo a coger las riendas y volver a seguir creando mi futuro, sí, mi amor. Porque si usted entrega su poder, entrega su poder al miedo, entrega su poder a la angustia, entonces va a entrar a unas frecuencias que son infrarrojas. Son unas frecuencias densas, son unas frecuencias donde, donde realmente usted va a bajar su sistema inmunológico y cualquier gripa la va a hacer así, y se va a tirar al piso y ya, y se muere. Porque dejamos que nuestra mente se bloquee tanto que el sistema inmunológico lógicamente pierde todas las defensas porque usted ya quedó en unas frecuencias súper bajas y cualquier gripa la mata. Pero entonces hay que entrar en ese área cognitiva del cerebro donde el área prefrontal, donde tenemos mientras más razonamiento lógico, congruente, objetivo, nosotras tengamos, mayor será el control de nuestra vida. Vuelvo y repito, mientras más corteza prefrontal tengamos, más control tendremos de nuestra vida. No lo digo yo, no son mis palabras, son las palabras de la neurociencia, son palabras de los científicos que han investigado a nivel neurocientífico la corteza prefrontal. Yo solamente soy una mensajera de un mensaje, pero no soy, ni soy tampoco, este Salmo 91 solamente es porque me encanta, porque lo amo y porque me acompaña en todo este valle de muerte que hay. Este es el Salmo que me acompaña en el valle de la muerte. Podría andar en, ah, no, y el Salmo 23, podría andar entre valles de muerte. Y yo estoy andando por el valle de la muerte y piso muertos y sigo derecho, porque yo quiero vivir. Ay, Dios, yo sí quiero vivir, por favor, yo quiero vivir. Muchachas, yo quiero vivir, yo quiero vivir, otros 100 años. Yo quiero vivir, yo quiero vivir. Y voy andando sobre 109,982 muertos. Voy contando, voy contando. Yo estoy actualizando, ando actualizando los números. 109,982 muertes a mi derecha y a mí nada me pasará, solamente lo habré de presenciar, porque he hecho del Señor mi refugio, mi lugar de salvación. No me sobrevendrá ningún mal y la enfermedad llegará a la casa. Y entonces yo lo creo, y como yo lo creo con el corazón, yo lo creo con la mente. Usted ve que esto es cree, y esto es creo. Son dos cosas, son dos palabras diferentes. Y entonces la conciencia cuántica crea la realidad para un nuevo futuro. ¿Quién me puede leer a mí el futuro? Mi mente. Si usted tiene miedo, yo le leo el futuro, ¿qué le va a pasar? Se va a morir, mi amor. ¿Por qué? Porque el miedo baja el sistema inmunológico, baja todas sus defensas. El miedo baja todo su sistema endocrinólogo, su sistema nervioso, su sistema inmunológico. Baja los tres sistemas que tiene en su cuerpo. Y todas sus células y todas sus moléculas se van debilitando y se murió. Y que va así. Ya le leí el futuro. Dime qué sientes y te diré qué será tu futuro. Dime lo que tú sientes en este momento y te leo el futuro. Dime lo que tú piensas en este momento y te leo el futuro. Claro que sí, lo podemos leer. Pero si yo no siento eso, yo tengo esperanza. ¿Y saben qué es lo más lindo, lo más lindo? Ah, pero es que usted dijo que iba a contar un chisme. ¿Y cuál es el chisme? Ah, ya me acordé del chisme. Imagínense que ayer yo iba caminando con la perrita, con Mía. Y eran como las cuatro de la tarde. Había un solazo así porque como estamos aquí en verano. Cuando vi un carro, una señora me dijo, ay, ay, que si quería, en inglés, que si quería some water for the perra, en inglés. Y yo la miré y yo dije, ay, esa agua de pronto está infectada. Muchacha. Yo la miré y yo dije, ay, esa agua de pronto está infectada. Imagínense, uno, la mente tan, tan, tan perversa. Y entonces la miré y yo dije, esa agua está infectada. Pero como yo ahí mismo me observo, entonces yo tengo un observador que dice, radar, radar, marimeta, ¿cómo así que el agua está infectada? No, dígale a la señora que si quiere el agua. O sea, ¿cómo le va a decir que no? Y le dije, ok, yes. Y me, se bajó del carro y me entregó el agua para Mía. Y le di de esa agua, confiando en Dios. Y bueno, y no le pasó nada a Mía y a mí tampoco. Pero, pero, pero la psicosis, Luz, es muy, es muy delicada. O sea, estar psicoseados, tener miedo, baja el sistema inmunológico. Nosotros tenemos tres sistemas. Tenemos el sistema nervioso, tenemos el sistema endocrino y tenemos el sistema inmunológico. Y si se baja el sistema inmunológico, hasta una gripa nos mata. Por lo tanto, el futuro está en nuestras manos, de acuerdo al campo energético que tengamos durante el día. ¿Cómo saber de mi salud y si me dan la pensión por discapacidad? La pregunta es, ¿cómo saber de mi salud, Graciela? De tu salud vas a saber en qué estado estás, cuáles son los disparadores de tus emociones. Y vas a empezar a controlar esos disparadores y poner límites. Vas a empezar a poner límites, Graciela. Cualquier cosa que te dispare, vas a observarla. Por ejemplo, ayer, la señora me dijo, ¿quiere agua para su perro? Y yo ahí mismo pensé, esa agua tiene virus. Adivine qué, cuál va a ser mi futuro. Me voy a enfermar. ¿Por qué? Porque la conciencia crea la realidad. Y si yo tengo miedo y recibo el agua con miedo y me tomo el agua con miedo, bajo mi sistema inmunológico. Y si bajo mi sistema inmunológico, entonces mis células no se regeneran. Pero si yo no tengo, controlo ese pensamiento y digo, no, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me va a pasar? O sea, no lo creo, entonces no me va a pasar. Entonces, ¿cómo saber de mi salud? Primero, Graciela, observándote en cada momento. ¿Cuáles son tus emociones? Y si son de rabia, de angustia, de miedo, de soledad, de tristeza, de depresión, de rabia, de enojo, de envidia, de psicosis, de codicia, de ambición. Respire profundo y prográmelas. No se quede durante el día con esas emociones porque debilita su sistema inmunológico y cualquier enfermedad la va a atacar. ¿Entienden, Graciela? ¿Cómo saber si me dan la pensión? Pues tiene que tomar acción, llamar allá a su compañía a la pensión y decir, mire, mi nombre es Graciela Alejandra Vera y necesito saber cómo y cuándo y qué necesito, qué trámites tengo que hacer para que me den la pensión. Necesito saber qué trámites tengo que hacer y empezar a tomar acción para que le den su pensión. Tiene que ir, llamar por teléfono, tiene que preguntar, qué documentos tiene que llenar, tiene que, si le dicen que hay que contratar un abogado, pues tiene que contratar un abogado y llenar las aplicaciones. Y qué tengo que hacer para eso, tomar acción, muchachas, las cosas llegan siempre y cuando tomemos acción y se siente mejor exactamente, exactamente. Entonces, cada día yo voy, tomo respiración, mucha agua, muchachas, el agua es el mejor conductor, el mejor reprogramador, el mejor regenerador, el agua es lo mejor de lo mejor y no hay nada mejor. Yo aquí estoy limpiando mis células, cuando voy al baño y orino, elimino todas las toxinas, cuando respiro, ¿cómo? Graciela, ¿cómo hago para mejorar mi salud? Graciela, escúcheme. Me está escuchando, Graciela, cuando usted respira, dese aquí en la cabecita y diga, estoy oxigenando mis neuronas y cuando usted exhala, usted dice, estoy eliminando todas las toxinas. Oxigeno mis neuronas, elimino las toxinas. Tomo agua con la intención de regenerar mis células. Tomo agua con la intención de regenerar mis células. Y cuando voy a orinar, digo, en este momento que estoy orinando, estoy eliminando todo lo que no me sirve. Estoy eliminando todas mis toxinas. Estoy regenerando mis células y cada vez que tomo agua, tomo salud. Salud. Ok. Ya lo hice hace dos años y mi problema es mental. ¿Qué enfermedad tienes, Graciela? Enfermedad mental. ¿Qué tipo de enfermedad tienes? Acuérdate que las enfermedades mentales son enfermedades dadas por las emociones, por el mal manejo de las emociones, porque no sabemos controlar nuestras emociones de rabia, de ansiedad, de angustia, de depresión. Y entonces, neuroquímicamente, nosotros alteramos nuestro cerebro y dañamos nosotras mismas las neuronas. Entonces, estoy médica, estoy médica desde el 2013 y cada vez está peor. Bueno, mi amor, ya a partir de ahora vamos a hacer este taller todos los días. Te vas a educar, vas a aprender, te vas a pegar de Dios, porque Dios es el único que nos puede mantener vida, con vida y a salvo. ¿Usted cree en Dios, Graciela? Dios es el único que le puede sacar de eso, mi amor. No más. No más. Usted cambia su percepción y Dios hará milagros en su vida. Dios, cuando usted se eleva a las dimensiones donde está Dios y genera en su cerebro trenes de alta frecuencia, usted se va a aliviar con la ayuda de Dios y se pone en su cabeza el yelmo de la esperanza, que es el yelmo de la salvación. Si me oyó Graciela, mi amor, Graciela, hermosa, divina, preciosa, si me escuchó, ¿qué es lo que se va a poner en la cabeza? Necesito que me responda. Nosotros, todo, todo, todo comienza por la cabeza. Y hay un casco, hay un yelmo, hay una cosa que uno se pone en la cabeza, es imaginaria, y eso se llama el yelmo de la salvación. Miren, lo voy a leer, algo que escribí ahora muy importante. Graciela, miren, mira, activa tu cerebro. El primer paso para que tú te recuperes es activar tu cerebro y tu cerebro... Mira, es que no sé si me estás escuchando, me gustaría que me escribieras. Primero, Graciela, ¿usted cree en Dios? Necesito que me responda, sí, sí, creo en Dios. Porque si usted no cree en Dios, no podemos hacer nada. Porque si no cree en Dios, no cree en nada. Y ahí sí se jodió la bicicleta, mi amor. Entonces, la religión, Dios, digamos, mediante la espiritualidad, Dios es como un software en nuestra cabeza. O sea, Dios es un software, es como una información, son creencias. Entonces, ¿será entonces que la religión es un software para el cerebro humano? ¿Será? Bueno, yo quiero creer en Dios, y Dios te va a sanar. Y si yo lo creo, y si yo lo creo, si yo lo creo con el corazón, se crea con la mente. Entonces, si es así, yo me voy a poner la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Dios, el yelmo de salvación. ¿Y cuál es el yelmo de salvación? La esperanza. Entonces, Graciela, Dios te da esperanza de vida. Y Dios es la que te va a sacar de ese problema. Es Dios el que va a hacer el milagro y va a hacer la obra. Graciela, entonces, ¿cuál es el casco que te tienes que poner? ¿Cómo se llama el casco o el yelmo? A ver, necesito que me lo escriba. ¿Cuál es el yelmo que te tienes que poner en tu cabeza, Graciela? Es el yelmo de la salvación. Y es el yelmo de la salvación. Ahora bien, ya tienes bases científicas como la cuántica, que dice que eres el observador y afectas la realidad a través de tus pensamientos y emociones. Entonces, Graciela, ya tienes bases científicas que te dicen que tú eres el observador y afectas la realidad a través de tus pensamientos y tus emociones. Entonces, yo te digo, póngase la armadura de Dios. Y entonces, ¿cuál es la armadura de Dios? Entonces, la armadura de Dios es el yelmo. ¿Y el yelmo qué hace? Mira, te voy a escribir esto. Luz López, las nueve variables. Claro, Luz, total. Exactamente. Mira, entonces, si tú tienes esperanza, Graciela, lo que necesitamos mujeres es esperanza. Lo que necesitamos mujeres es fe. Lo que necesitamos mujeres es confianza. Es creer. Como yelmo de salvación, puedes comenzar por tener control en tu cerebro, generando un proceso cerebral. Oígame, Graciela, oígame, Graciela, el yelmo de salvación de Dios. Y ese yelmo de salvación, al tú colocártelo, tú comienzas un proceso cerebral. Está comprobado científicamente, a nivel neurocientífico, al usted ponerse el yelmo de salvación, usted comienza a tener control en su cerebro, generando un proceso cerebral de lo que llamas motivación. Entonces, Graciela se va a motivar y Graciela va a decir, ay, Dios mío, ilumíname, Señor, ayúdame, que yo sé que tú me vas a salvar, Señor. Y tú vas a conversar con Dios y tú vas a empezar a decirle a Dios, Dios, yo sé que tú me vas a sanar. Y cuando usted empieza a conversar con Dios, empieza a generar en su cerebro como si usted estuviera hablando con otra persona, porque se generan procesos cerebrales. Y entonces ese proceso cerebral se llama motivación y entonces usted va a tener ganas de vivir y va a crear circuitos de motivación que se genera un neurotransmisor llamado dopamina. Usted puede generar dopamina en su cerebro y ese y esa dopamina o circuito de motivación que se genera llamado dopamina, ese bioquímico te ayuda a mantenerte enfocado, el cual te permite fijar aprendizaje y conocimiento en tu memoria. ¿Sí me entiende? Mi muñeca hermosa. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Sí, definitivamente hay que activar esas nueve variables, la intención de amar a Dios sobre todas las cosas. No se le olvide, Graciela. Graciela, ¿usted se sabe las nueve variables? Si no se las sabe, mañana se las repito. Bueno, se las voy a repetir ya. Yo tengo que tener la intención de amar a Dios sobre todas las cosas. Mi intención va a ser el amor. Todo el día voy a tener la intención de amor. Y si en cualquier momento me salgo de mi centro por las razones que sea, pues vuelvo y me digo no. Mi intención es amor. Mi intención. Y me voy a prestar atención, me voy a observar, voy a ser observadora de mí. Yo soy observadora de mí. Es como si yo tuviera una tercera persona que me está mirando y me está diciendo, Pilar Marimelda, ahí está como hablando raro. Pilar Marimelda, ahí está como tal. Y yo me observo. Por ejemplo, ayer me observé cuando la señora me dijo que si quería agua. Y yo mismo pensé, ay, esa agua está infectada. Y después dije, no, ¿por qué va a estar infectada? O sea, observarse es darse cuenta de lo que estoy pensando. Y mi intención tiene que ser amar a Dios. Tengo que tomar decisiones cada día. Esa es la cuarta. Quinta, tengo que tener la voluntad. Sexto, tengo que tener disciplina. Séptimo, tengo que mantener energía. Octavo, tengo que tener acción. Y por último, voy a recibir la bendición. Bueno, mujeres, ahora sí, hasta luego, que estén muy bien. Chao, mañana nos vemos. Graciela, me cuentas. Chao.